qué pasa que a priori parece que sea una división menor de la policía pero que controla los secretos que con quién se va a los que se van de putas dentro de un puticlub se ha hablado de todo entonces ellos tienen mucho poder en realidad tienen mucha información y de empiezan a contar todo esto son hechos periódicos se está basado en personas que existieron en realidad en un grupo de policía que existió en realidad las caras que hace que haces y les hace de hacer son increíbles tiene pinta brutal y lo que pasa que ya sabes que yo soy kamikaze y abro por detrás esas no las voy a enseñar vale pues mira uno y dos cerradito muy muy bueno y aparte que te cuenta que estas personas existieron de verdad el grupo existe de verdad y como como traspasó la la segunda guerra mundial como trastabilló sus vidas pero aún así ellos se tenían que hacer la misma función la misma función pero bajo el régimen de los alemanes y como incluso en ese momento los prostíbulos era una fuente de información y de poder pues está muy bien pues está muy chulo este sí 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 y a mí me encanta como ciduro ya me flipa pero la febre tiene una particularidad yo no sé si os pasa a vosotros que las caras que tiene no es algo caricaturesco pero las caras que tienen tienen muchísima expresividad o sea tú estás viendo lo que quiere el plantearte que siente el personaje simplemente comer una cara me parece muy bueno me parece un tándem brutal estás bien 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 venga os voy a enseñar muy barato de vale cada uno 16 pavos o sea que ojo eh sí 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 mira por aquí bien es muy chulo veo que hay por aquí un catálogo si te viene un catálogo de algunas obras de cedú a ver en el ida es el lidi no me lo he leído no me lo he leído esto es devastador y al mismo tiempo el mismo tiempo tiene una mirada optimista hacia un drama tan grande como perder un hito mira el cuentacuentos ese sí que me lo he leído eso me parece me lo pidió a adrián o si no me lo pidió a adrián lo estuvimos hablando ese no está en cuentacuentos y la piel del oso también me he leído mira la piel del oso piel del oso está está chulo creo que tengo la cámara invertida viva así se ve bien ah no no se me ve a mí se me ve a mí donde no se me tiene que ver podemos invertir ya al momento boomer ahora es cuando juego todo el directo y si yo le doy aquí ahora que los desvirgue cuando le llegue no sé qué he hecho no he hecho nada no bueno seguimos saliendo invertido pues claro ellos y ellos cuando están viendo el claro que boomer soy por dios era o poner bien la cámara o engañar a este hombre para activar el directo entonces eso es pesado ahora no puedo no puedo no sé más bien creo que no sé qué es lo segundo cosas de la vida mira el este este también me ha llamado la atención a ver que me puedes explicar muerte y mer a ver esto es una lectura para todos los públicos creo que son dos niños esto es una lectura para todos los públicos es una actitud pero va a caer pero son dos niños que viven cerca de un cementerio que pasa que cuando cuando cruzan al cementerio empieza la aventura ya bueno a ver yo estoy mirando hay tres volúmenes por ahora pero esto es no sé si una reedición o una nueva edición muy buenas jorge qué tal el ojo black es y ojo el black es cual si no lo tengo guardado pero no con jugó con otro escritor o sea un dibujante hemos hablado de joaquín que lo miraba y tiene muy buena pinta es una historia real también sobre una piloto americana que existió que trabajaba para los gásteres era negra entonces tenía que tragar todo el racismo y la parte de las guerras trabajaba trabajaba al capone sí sí me acuerdo me acuerdo de la que lo estuve lo estoy mirando esto sí es cierto y la obra que la obra que me enamoró a mí de ya es el piloto de ese no el que visto el que tienes al lado la guerra la guerra de lucas está está vivo la guerra de lucas está muy chulo sí la vida sí 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 eso está muy chulo está muy guapo pero para el que le interese la primera guerra de ella no jugó el fue esta que luego me pillé el gran duque esta es en la primera guerra mundial y yo creo que nadie nadie como jugó por ya no por supuesto los millones pero nadie como gol hace las batallas aéreas se puede ver bien es que está al revés pero bueno ya